Pero la verdad es que se han alineado los astros, ahora tenemos también, estamos estrenando a un presidente de la Asociación Nacional de Cebu, que es veracruzano, entonces eso nos ayuda mucho porque estos eventos que son de gran afluencia, pues obviamente se lo llevan a otros estados y nosotros pues no habíamos tenido esta oportunidad, también se nos vino la pandemia encima y bueno, pues ahora es como el parteaguas, a partir de ahora lo que sí vamos a tratar es de que estos eventos año con año, de manera consecutiva se lleven a cabo porque Veracruz es número uno a nivel nacional en la producción de bovinos, tenemos más de 6 millones de cabezas y el que nos sigue es Jalisco con 5 millones de cabezas y por decirle así, Chiapas, Tabasco tiene la mitad de ganado que tiene Veracruz. Entonces es muy importante en este tipo de eventos, ya lo comentó nuestro amigo Oscar Tomás, la importancia que tiene este material genético que hace un momento me preguntaban por el tema de la sequía, bueno son varias aristas, son muchas variables las que se tienen, pero también se está trabajando en diferentes puntos, no solamente las ollas de agua sino también en el material genético que se le puede proporcionar al ganadero para que ellos tengan la facilidad y poder tener también la forma de paliar esta sequía. Estos animales cebu no se comparan para nada con animales europeos, que quiere decir que un animal por ejemplo de la raza cebuina en las condiciones de sequía, pues lo van a poder observar todavía gordos, animales que no resisten, digo no resienten tanto este problema, incluso la garrapata pues tienen una capa muy gruesa en la piel y no alcanza esa garrapata a poder hacerles algo a este tipo de razas. Entonces todo esto ayuda también para que el ganadero no resienta demasiado el tema de la sequía. Bueno, nuestro amigo Manuel Díaz Rivera.